Hoy nos ha tocado a nosotros compartir una linda experiencia con el cuido y el trabajo que estamos realizando con los niños del centro escolar SAUCE, donde nosotros aproximadamente tenemos tres años de estar trabajando con ellos. En el 2006 yo empecé a trabajar con el método biointensivo en Izalco con las moneditas del Hogar Inmaculado Corazón de María. La organización estamos entre la escuela y Raybone All For Children, que es de Canadá, que es una organización de otros niños que quieren ayudar a otros niños. Este es el lindo proyecto donde se enfoca más que todo en que el niño empiece a conocer cómo se cuida, se trata de la tierra, cómo poder sembrar. Pasamos. El huerto orgánico del Hogar Inmaculado Corazón de María, donde hay niños que son abandonados, niños de extrema, casos especiales que se dan ahí, donde las monjas ellos los recogen y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar con ellos. En la finca de la Hermana Carmelita, del Hogar Inmaculado Corazón de María, ahí hay mixtos, hay niñas y niños, ¿verdad?, donde ellos tratan de ir conociendo, ¿verdad?, quitarse esa mentalidad de que las abandonó el papá y que nosotros estamos tratando de ayudarles a que ayuden ellos también cómo cuidar el suelo. Este es el trabajo que se ha realizado allá, esta es la finca, donde poco a poco hemos ido trabajando, empezamos a la nada, a cuidar el suelo que estaba sumamente triste, el pH estaba muerto, ¿verdad?, porque como ustedes saben que en unos potreros, las vacas y los caballos destruyen todos los micro y macro elementos que hay en el suelo. Nosotros hemos ido trabajando, probándole cosas a las fincas, las hojas, las hojarascas, el monte para ir haciendo las compostas, el pequeño trabajo donde hay diversos hortalizas, cada era tiene su nombre, número, fecha de siembra y el cultivo que ustedes están viendo. Esta es una canasta que se da para los niños, ahí en el hogar. Ese es el consumo que se le está dando a los niños, ahí en el hogar. El método bien intensivo de cultivo en hortalizas y también en huertas, plátano. Nosotros aquí, en el huerto del Sauce, empezamos igual. Nosotros hoy, en los principios de la preparación del suelo, el compañero va a pasar a exponer también, ¿verdad?, donde nosotros hemos tratado de ir enseñándole a los niños. Nosotros utilizamos el método de la doble excavación y como pueden ver ahí, dice 60 centímetros de profundidad, ¿verdad? Vemos que es una profundidad más o menos por acá. El método es de que nosotros medimos la era de 1.20 de ancho, puede ser de 10 o 12 de largo, marcando con las estacas y poniéndole pita, ¿verdad?, para no salirnos. Conforme empezamos a excavar los primeros 30 centímetros, nosotros sacamos la tierra a un lado y dejamos los otros 30. Le incorporamos el bocachis y con un viento, o sea, un trinche, ¿verdad?, como dicen los míos, un teneor gigante, con ese lo introducimos y solamente arrojamos la tierra para darle aire. Luego proseguimos a seguir excavando ese mismo paso, lo damos hasta terminar. Cuando ya hemos terminado la era, la nivelamos con el rastrillo y le podemos incorporar la composta. Una cosa es que nosotros le apliquemos la composta y otra es incorporar, ¿verdad?, porque aplicar solamente es que usted se la ponga. Incorporar es cuando viene con el rastrillo y le va dando vueltas y va quedando abajo, bien mezclada. Luego le regamos, le ponemos agua para ya poder hacer la siembra cercana. De esta manera nosotros aprovechamos el terreno porque muchas veces estamos acostumbrados a sembrar a surco, ¿verdad?, pero estamos perdiendo lo que es la parte del centro. Entonces lo hacemos en forma de tres bolillos, en forma de tres bolillos. De esa manera nosotros aprovechamos todo el terreno y no permitimos que la maleza crezca, porque cuando, vaya el ejemplo del repollo, cuando se unen las hojas no permite que crezca maleza y tampoco van a haber insectos. Puede haber insectos buenos, ¿verdad?, pero los dañinos ahí desaparecen porque entre ellos se destruyen. La otra cosa es que la ventaja permanece la humedad, porque los rayos del sol no filtran. Esa es una de las ventajas que nosotros tenemos con esta siembra. Y la otra es, con la doble excavación, que las raíces pueden bajar a extraer sus alimentos hasta esa profundidad y no van a competir entre ellas como en un terreno normal. Música Mis manos producen sembrando la tierra Si todos sembramos no habrá más miseria Trabajando en el campo es más digna la vida Mis manos producen sembrando la tierra Si todos sembramos no habrá más miseria Trabajando en el campo es más digna la vida Música